Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Brochero Castaño y bienvenidos a un nuevo video. El video de hoy, como lo pueden ver en el título, es de esos videos que hace rato no hacía, toda exagerada, pero sí. Es un video que quería hacer, pero que quería mejorar muchas cosas para poder hacer este video, obviamente. Entonces, es un video de una rutina en el gimnasio. La rutina va a ser de hombro, espalda y tríceps. Entonces, espero que me acompañen, les voy a mostrar los ejercicios que casi siempre hago para estas zonas musculares. Entonces, pues nada, espero les guste y entiendan que dejé de hacer este tipo de videos en el gimnasio porque estaba esperando mejorar técnicas. Toda la vuelta del gimnasio y poder, pues obviamente, traer videos de calidad, rutinas de calidad. Entonces, pues nada, espero les guste el video. Espero les guste, pues que haga este tipo de videos. Y si les gusta, pues espero que comenten. Comenten, compartan el video, síganme en mis redes sociales y pues ya. Como dije ahorita, o sea, no hacía, dejé de hacer este tipo de videos porque siento que tenía que mejorar en muchas cosas. Pues claro, no quiero traer un video mediocre haciendo un ejercicio malo, cosas así. Sin embargo, hago la aclaración que lógicamente no soy perfecta, o sea, puedo estar fallando todavía. Entonces, pues, para que lo tengan presente. No, eso no es así, eso no va así, esto es así. Claro, acepto críticas constructivas, pero muy constructivas, ¿ok? Entonces, voy a tratar de hacerlo bien. O sea, no voy a fingir nada, no voy a mostrar algo que nunca hago. Porque me gusta de mis videos que, en serio, son muy transparentes con ustedes. Me gusta ser como soy siempre. Entonces, no voy a mostrar nada exótico, nada raro, nada que sean mentiras. Jamás. Nunca les fallaría. Entonces, pues, les voy a mostrar la vida real. Mi vida real. Entonces, pues, mi audiencia es re básico, casi siempre me pongo esto. Oigan, también... Ay, joder, pucha, esto está... Tarecido. Bueno, también recordarles que... El proceso en el que estoy es de volumen. Es volumen, ¿ok? Mis rutinas de entrenamiento van de acuerdo a lo que quiero, ¿ok? Y pues ya. Y pues ya, y pues ya. Me encanta entrenar el tren superior. Me fascina entrenar tríceps, hombro. Me fascina, me fascina esas partes. De hecho, son mis músculos preferidos. También con el bíceps, pero bíceps hice ayer, entonces hoy. Espalda, tríceps y hombro. Y pues nada. La mayoría de veces entreno con una mujer muy hermosa. Pero hoy no se pudo. Entonces dije, voy a aprovechar para grabar, porque me da pena grabar enfrente de ella. Entonces, pues, pues valoren eso, ¿saben? Entonces... Entonces, pues nada. Vean el video. En serio, estoy feliz de hacer este video. Y ya. No tienen que hacer nada de lo que yo hago. Simplemente quiero mostrarles una rutina. Ejercicios que pueden utilizar. Que les sirvan. Que sea útil. Es sencillo. Allá nos vemos. En el gimnasio, ¿ok? En el gimnasio nos vemos. Llegamos al gimnasio y empezamos con espalda. Remo 5 series a 10 repeticiones. Se supone que es pesado. Entonces, pues, lo siento. Si muevo mucho el pie. Es algo que tengo que corregir. A veces levanto la punta del pie cuando hago mucha fuerza. Entonces, es gracioso. Segundo ejercicio para espalda, supino, con barra. Bueno, nada. Este ejercicio, la verdad, también lo hice. 5 series a 10 repeticiones. Se me dificulta en serio tener como cierta estabilidad a veces. Pero bueno, ahí lo sigo intentando. Tercer ejercicio para espalda. Pero este sí es un viseriado. Ya que hice este ejercicio para espalda. Pero lo combiné con uno para tríceps. Para ir trabajando los tríceps. Entonces, el tríceps sí lo hice en polea. Que ya les muestro el video. Oigan, en este ejercicio yo sentía que se me iba a salir en serio hasta la garganta. No sé, no sé por qué. Pero hago tanta fuerza que... No sé. Este es el ejercicio con lo que combiné ahorita espalda. Este ejercicio es para tríceps. Es en polea. Y la verdad me gusta muchísimo. También hago 10, 12 repeticiones. Gracias. 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 Y saludes al profesor que está ahí y viene a contarme un chisme No mentiras, no me acuerdo ni que Ah, me venía a decir una cosa del gimnasio Pero pues, sí, me tapo Aquí mirándome al espejo comprobando si sirve comer tanto, si sirve entrenar tan duro Y pues sí, la verdad sí sirve, he subido de peso gracias al volumen Cuarto ejercicio para espalda también es viseriado con otro de tríceps La verdad este ejercicio se me dificulta todavía un poco en el tema de la técnica y la posición Siento que lo tengo que mejorar más, pero aún así lo siento, ok Entonces también, 5 series a 10, 12 repeticiones Viseriado con el de espalda, este es para tríceps en polea con la cuerda Las últimas repeticiones siempre tienen que costar, o sea, en serio tienen que doler, uno tiene que temblar y así llegas al fallo Quinto y último ejercicio para espalda La verdad este ejercicio es bastante chévere También hice 5 series a 10 repeticiones, 12 repeticiones, mentiras, fueron 12 Y terminamos espalda y nos vamos para hombro Primer ejercicio para hombro, la verdad de este hice 5 series a 10 repeticiones, pero las últimas repeticiones en serio me costaban En serio estaba llegando rápido al fallo muscular y pues nada, me temblaba hasta la lengua Ay no, esas caras, en serio me estaba costando tanto, pero di lo mejor de mí, entonces por favor, aplausos Aquí pude grabar otra serie que hice de este ejercicio, entonces por eso la vuelvo a poner, para que vean que realmente la estaba dando toda Y sí, me gusta entrenar igual de duro, así como entreno pierna Me gusta también darle la misma importancia a mi tren superior, me parece muy importante, entonces pues nada Segundo ejercicio para hombro, aquí estamos en hammer de hombro Y pues la verdad es que este ejercicio es chévere, pero sí quema muy rápido por lo que se hace unilateral O sea, así como que levantas un brazo primero, después el otro, entonces como que no es algo que vas haciendo con los dos brazos de una vez Sino el peso se concentra en un brazo nomás, entonces es un poquito, cuesta, cuesta Este la verdad se suponía que tenían que ser 10 repeticiones de 5 series Pero hice 8 repeticiones a 5 series porque en serio no me daba el hombro Nos vamos para el tercer ejercicio de hombro Este ejercicio me encanta, me gusta trabajarlo más en la smith Pero pues no sé qué le pasó a la smith, entonces dije lo voy a hacer así con barra libre Entonces pues nada, la verdad lo sentí bien, estuvo chévere Al principio lo sentí alivianita la barra, pero después no, después costaba Entonces eran 10, 12 repeticiones, 5 series y en las últimas 2 series le subí peso Entonces pues, pues dándola toda O sea, quiero que vean como trato de sacar otra repetición Pero no me daba, en serio, era como, uy Ay no, ahí traté de levantar rápido la barra, pero fue muy chistoso porque me enredé Y miren mi cara, chistosísima ¿Qué les iba a decir? Bueno, esta es otra serie que les dije que había subido peso Ahí alcancé a hacer 6, yo quería hacer 8 repeticiones, pero hice 6 repeticiones O sea, igual la di toda, me esforcé, miren, miren como saco mi última, tú puedes Ay no, no pude, en fin, soy genial Yo cada 5 minutos en los espejos, sí soy canzona, parce que intensa Pero bueno, intensa solo con el gimnasio, ok Y acá vamos a hacer el último de hombro Que es para trabajar los posteriores Entonces, ahí dándole También hice 12 repeticiones, 5 series Nada, pues tratando de mejorar cada día más Espero les haya gustado el video Me comentan si quieren que suban más rutinas Que me esfuerce más Comenten, comenten, compartan el video Suscríbanse, los quiero mucho Y pues nada, piquillos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!